El líder opositor Juan Guaidó apareció ante la prensa luego de que su esposa Fabiana Rosales advirtiera que funcionarios de la policía estaban en su casa para detenerlo. Guaidó denunció que las personas no se identificaron en el procedimiento. Grupos armados, y no puedo decir ni siquiera del Estado, no tenían identificación, armas largas, interceptaron nuestro vehículo minutos después que lo hayan hecho con Freddy Guevara que se mantiene desaparecido en este momento que estamos hablando. Entraron a nuestra residencia sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de identificación, apuntando con armas largas, accionar un explosivo dentro del sótano de nuestro vehículo, que aún no sabemos qué tipo de explosivo en este momento. El político señaló que estos hostigamientos se mantienen, pero que no amedrentan su carrera como oposición al gobierno de Maduro. Tiene que ver con lograr condiciones claras para que esta tragedia cese. La persecución ni nos ha detenido, ni nos va a detener. El riesgo que hemos asumido por los venezolanos ha sido constante y no va a cesar. Guaidó hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar la lucha venezolana, así como la cubana y la nicaragüense.